Finalmente, la mujer que hacía nos había dado, como dicen los americanos, un break. Porque no se hablaba tanto de ella, Lili, en los últimos días. A ver, ¿cuál de ella? Ninel Conde. Ninel Conde, ok. Tenemos que hablar de Ninel Conde porque el tremendo zafarrancho, señores, que se ha armado con Ninel Conde y su esposo en el aeropuerto de México. No se imaginan lo que fue aquello donde mientras ella atendía a la prensa, Larry Ramos se fue para que no le hicieran preguntas. O sea, no quiso ser cuestionado. Exactamente. Vámonos en vivo, en directo, con nuestra Elizabeth Curiel para que nos cuenten detalles sobre mi querido bombón asesino, su ahora esposo y los problemas que afrontó al llegar a la capital mexicana. Adelante, Elizabeth. Hola, Lili, Raúl, así es. Pues hace unos minutos se armó tremendo zafarrancho porque, como ustedes saben, se dicen muchas cosas de Larry Ramos. De hecho, se decía que estaba prófugo. Incluso se había comentado que ni la misma Ninel había tenido la oportunidad de estar con su marido desde hace casi un mes porque él se está escondiendo del FBI por tantas denuncias que tiene de fraude en los Estados Unidos. Obviamente, al ver los reporteros que estamos ahí de guardia en el aeropuerto, obviamente, al verlos, se armó tremendo escándalo porque todos queremos saber y que Larry responda a todas estas acusaciones. Y lo primero es que hay que decirlo, Lili, Raúl, él mostró una gran falta de caballerosidad porque ante los gritos, los empujones y demás, él prefirió alejarse y no saber qué pasaba con su esposa. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurrió y de las cosas que habló a Ninel porque obviamente defendió a su marido. Veamos. Me dan un minuto porque voy a perder el vuelo. Ustedes no van a tener nota y todo va a ser. Ya se cayó la niña, cálmense, por favor. Yo sé que es su trabajo, pero vamos a calmarnos. Lo que se ve, no se pregunta. Estoy, espérenme tantito. Que no me dejen hablar. Aquí está la policía. O sea, porque lo hagan. Son estupideces, son mentiras. Nosotros estamos... Y lo único que quisiera, y le sigo pidiendo a Dios, es poder abrazar a mi hijo en Navidad. Es lo único que quisiera, pero el señor se está haciendo... Es lo único que les puedo decir y me duele. Y sí estoy triste, triste sin mi hijo, pero tranquila porque sé que Dios hará justicia. Los quiero mucho. Y bueno, sobre el asunto, obviamente, de su hijo Emanuel, pues las autoridades aún no han dicho nada. Lili y Raúl, si ella podría estar con su hijo en estas fiestas, esperemos que se dice más adelante.